Hola, buen día. Os quiero enseñar un vídeo de quinacea y moringa como bebida que ayuda al tema de resfriados, gripes, etc. Aumenta el sistema inmunológico, la quinacea y la moringa, que son plantas reconocidas de grandes propiedades. Las tenemos con todas las cápsulas, sea cápsula Nespresso, cápsula Dolce Gusto o la mordosis de papel, que es la que vamos a utilizar ahora, con una máquina específica para ello. Simplemente ponemos la cápsula, cerramos y ya podemos hacernos la unida de quinacea y moringa, adecuada para este tipo de contratiempos. También nos ayuda a aumentar nuestro sistema inmunológico de forma potente, ya que la moringa y la quinacea, si miráis en Google, veréis que tiene grandes propiedades. Esta sería la medida corta, que si lo queremos hacer más largo es ningún problema. Como lo de aquí, os la vemos más larga. 20 segundos, listos. Fijaros que bebida queda hecha en muy poco tiempo. La podemos preparar en cualquier bar, restaurante, cafetería, particulares, oficinas, etc. Aquí tenemos el quinacea y moringa para aumentar el sistema inmunológico. Dentro de la gama de Mixana hay una gama amplísima, como sabéis, con todas las cápsulas que hay en el mercado. Digestiva, buen humor, reguladora, vitality, para perder peso, relajante, etc. Cápsulas de cannabis, aromaterápicas, máquinas para dispensar cápsulas, las propias máquinas y todo un arama de productos de 200 bebidas, sea con cafés, tés, tisanas, chocolates, a vuestra disposición. Aquí tenéis todo el tema de cafés con gustos y el café café. Una gama de 200 bebidas, sea en café en grano, café molido, para el sistema mocha o para todo tipo de cápsulas. Desde Italico Fiti Store estamos a vuestra disposición para desarrollar este mercado tan interesante. Muchas gracias.